Los amantes de los gatos tuvieron un encuentro este fin de semana. Todos fueron protagonistas, desde los persa, los exóticos, el meincut, los bengal y los domésticos. Todos robaron miradas y fotografías. Los participantes fueron valorados por tres expertos para elegir los mejores en las cinco clasificaciones. Queremos llevarle a la gente que tengan una buena experiencia con gatos y sepan las necesidades de cada una de las razas. Así es que, bueno, parte de lo que queremos es que Costa Rica tenga una cultura felina, que registre sus gatos, de que tenga amor hacia ellos. Inclusive, aunque tengan pedigrí o no lo tengan, que sean gatos de la casa, deban de tener un trato según o acorde a cada una de las categorías que hay de tipos de gatos. Mariana Balanzario viajó desde México con su gatita de cinco meses de raza exótica para unirse al concurso y mostrar su belleza. Ella es un exótico, es como un persa pero en pelo corto. Lo que caracteriza a esta raza es que le dicen que es un gato donde todas sus características son redondas. Orejas cortitas, redondas, cabeza amplia, redonda, unos ojos muy grandes y redondos. Y bueno, el cuerpo es corto, cobi y una cola muy gordita y redonda. Si quieren más información sobre gatitos, cuidados y adopciones puede contactarlos a través del Facebook Club de Gatos.